1 26 minutos de esta jornada de martes 30 de junio saludamos ya a luis alberto jiménez que viene a ampliar nuestra cultura de cine luis alberto jiménez que tal muy buenas tardes hola sonia buenas tardes que tal pues encantados de echarle unos minutos acerca de bueno a veces que la realidad supera la ficción y a veces que la realidad y la ficción pues tiene mucho que ver en este caso con las parejas amorosas por supuesto por supuesto me parece una cosa curiosa que las parejas que viven una una en la vida real una historia de amor pues también en el cine casi todos ellos han vivido una han hecho varias películas en los que han participado juntos y en algunas de ellas también han hecho una historia de amor y si te parece vamos a empezar con una que quizá esta pareja es la más curiosa de todos me refiero a spencer tracy y catherine herwood es una pareja que pese a no casarse porque spencer tracy estaba casado vivieron un romance de 30 años ya tú fíjate sabiendo que estaba casado y a la sociedad y todo el mundo lo sabía pero yo vivieron ese romance pues de una manera pues más o menos velada pero que al final todo el mundo lo sí pero conocida por todos en el año 1942 se conocieron ambos durante el rodaje de la mujer del año dirigida por josh steven y desde entonces pues ya rodaron ocho películas en esta primera película en la historia de dos periodistas del mismo periódico que no se caen muy bien pero como casi siempre pasa al final tanto en la vida real como en las películas pues acaban casándose acaban casándose y lo que ocurre es que ella es una feminista convencida entonces muchas veces ponen por delante de su marido los sus creencias y la lucha por el feminismo entonces eso da una una serie de incidencias una serie de enredos algunos cómicos otros más bien dramáticos pero que vemos una especie de guerra de sexos que se extenderá por la mayoría de las películas de esta pareja por ejemplo otros títulos de esta pareja de freser tracy catherine gerwin son la costilla de adán del año 1949 dirigida por josh kukor donde ambos son aquí un matrimonio en este caso feliz de abogados que deben ejercer él como fiscal y ella como defensora de una mujer acusada de disparar a su marido y al amante del marido de esta entonces pues aquí todo el vídeo todo lo bien que está la pareja en la vida en la vida bueno en la vida fuera del juicio en el juicio tiene que enfrentarse y tengo apuntado pues las dos las dos palabras sí lo veo lo veo y digo esto qué será lo tiene el apuntadito aquí pues sí quiere ellos se llamaban coloquial coloquialmente pocholín y pocholina a lo largo de la película siempre están hablándose así entonces la manera de hablarse cariñosamente entre ellos y se me quedó grabado esas palabras y bueno que he creído normal pues reseñarlo aunque si te parece quizá el más significativo de los títulos de esta pareja fue adivina quién viene a cenar del año 1967 dirigida por stanley grande ya hemos hablado de esta película en otra ocasión cuando hablamos del racismo aquí vemos a un matrimonio mayor que se prepara para conocer al novio de la hija que este caso en este caso es un médico negro las dudas y los prejuicios pues se desarrollan a lo largo de la película con el racismo que imperaba en aquella época y hay que decir que spencer tracy falleció unos meses después de acabar de rodar esta película bueno se juegan ahí también el título de películas compartidas la próxima pareja ocho películas que compartieron quienes efectivamente son por newman y joan woodward que estuvieron casados ni más ni menos que 50 años tuvieron tres hijos juntos y el primer trabajo que hicieron fue el largo y cálido verano en el año 1958 dirigida por martin reed es un melodrama subeño en el que un hombre llega a un pueblo tras salir de la cárcel por estar acusado de un incendio y allí pues se enamora de la hija del hombre que le contrata para trabajar que casualmente pues es joan woodward es una película pues como digo un melodrama bastante interesante a mí me gustó mucho también otra película este ya nos tenemos que ir al año 1990 como verás y como verán todos los oyentes y espectadores que nos sigan a través de facebook de las páginas de la emisora no podemos hablar de todas las películas de todas las parejas porque si no necesitaría todo tu programa de algunas de ellas nos vamos al año 1990 de la película esperando a míster bridge dirigida por james ivory está ambientada en los años 40 en la ciudad de kansas y nos habla de un rico matrimonio que vive como si estuviera en los años 20 lo que provoca varios incidentes aunque también alguna situación cómica después además de estos ocho películas juntos que hicieron newman y su mujer este dirigió a joan woodward en raquel raquel en el año 1968 aquí sólo la dirige no actúa con ella y es la historia de una solterona pues que ve que se está acabando la vida y que necesita encontrar a alguien el amor y bueno pues no vamos a decir si lo encuentra pero que es una historia interesante números famosos humphrey buger y lauren bacal otra pareja otra pareja que también estuvieron juntos varios montón de años de 1945 a 1957 en esta ocasión lauren bacal fue la cuarta esposa del actor con el que tuvo dos hijos y pese a la diferencia de edad ella tenía 19 años y el 44 cuando se conocieron pues fue una una historia de amor que fue un icono para la sociedad de la época en su primera película juntos fue tener y no tener del año 1944 con howard hughes donde se narra la historia de dos marineros que durante la segunda guerra mundial esperan en la isla de martínica que alguien les contrate por no tener trabajo pero entonces al no contrataron nadie pues deciden enrolarse en la resistencia otros títulos que ya esto para mí me parece mucho más interesante son el sueño eterno de 1946 con howard hughes la senda tenebrosa de 1947 con delmer davis y cayó largo de 1948 con john kirsten yo de todos me quedo con el sueño eterno y además de compartir el equipo técnico y casi artístico total de tener y no tener vemos al detective philip marlowe que es un uno de los personajes más clásicos y más icónicos de 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 hanfrey bogas en esta ocasión el detective philip marlowe es contratado por un millonario con dos hijas que son muy conflictivas para que resuelva sus problemas una de las hijas como no era ni más ni menos que lauren bacal y tenemos que decir que estaba para mí esta es una una obra maestra del chile negro también tenemos ejemplos aquí en nuestro país en españa también también tenemos una pareja en españa y ni son ni más ni menos que javier bardell y penelope cruz por ejemplo llevan casados desde 2010 tienen dos hijos pero antes de casarse ya habían participado juntos en películas como jamón jamón del año 92 con vigas luna carne trémula de pedra moldova en el año 97 o vicky cristina barcelona en 2008 con mundiales y después de su boda han rodado otras dos películas juntos lo bien pablo de 2017 con fernando león de aranoa y todos lo saben en 2018 con asgar para la película lo bien pablo en la vida del famoso narcotraficante en el que javier las de nace de pablo escobar la siguiente pareja también tiene un 50 por ciento así cercano a nosotros y un 50 por ciento con la española el sapataki junto a su marido chris hensworth que han rodado una película solo han rodado una película juntos desde que llevan casados del año 2010 y tienen tres hijos la película se titula 12 valientes del año 2018 de nicola husley y está ambientada en la guerra de armonistán donde los soldados de eeuu pues deben luchar contra los talibanes y esta ocasión pata aquí además de la mujer el protagonista de la película también lo es en la ficción aquí hacen hacen los dos papeles y si te parece para acabar vamos a terminar con otra pareja que yo la verdad es que no tenía mucho conocimiento de ella no sabía que había sido pareja me he enterado ahora donde estoy buscando y son naomi watts y lex river han estado casados 11 años ahora están divorciados desde 2005 a 2016 han tenido dos hijos y estuvieron juntos en el velo pintado una muy buena película del año 2006 dirigida por john curran que está ambientada en los años 20 donde una joven se casa con un médico para escapar de su familia tras viajar a shanghai vive una aventura con un americano el americano es el entonces su pareja y él es raider otra película estuvieron juntos fue chac del año 2016 con philip palardot como director y está basada en la historia del boxeador que inspiró a rocky valvoa en la película que hizo luego silvestre estalón como último dato podemos decir que en otra película muy 43 del año 2013 estuvieron la pareja pero no estuvieron juntos puesto que al ser una película de sketch cada uno actúa actuaba en uno y eran diferentes directores pero bueno me ha parecido curioso dar este dato y si te parece con esto y me ha gustado porque oye no te has ido ahí a la bueno a historias sobre conocidas pero que van más allá de si te dicen pareja parece que eso está brad pitt y angelina jolie pues no había muchas había muchas lo hemos repasado puede dar para otro día de todavía hay varias parejas que es de las que no hemos hablado y que como dices tú son muy famosas y que a lo mejor otro día que tengamos tiempo podemos hablar también de ellas segunda parte es que al final dicen que la ficción une mucho fíjate lo que pasa en algunas ocasiones luis alberto jiménez muchísimas gracias un saludo igualmente hasta la semana que viene